Hola amigos y bienvenidos a esta transmisión en vivo de EA Sports. Gran noche, la que se viene por delante con mejor fútbol, esperemos. Juan Mario Alberto Quempes, Fernando Palomo. Hoy chocan dos grandes, hoy chocan dos trenes en este partidazo correspondiente a la Liga MX. Y tendremos que estar atentos al espectáculo que se avecina. Y acá estamos con Fernando, un amistoso más que le vamos a llevar para disfrutar y después analizaremos todo lo que pasó. Les toca un juego de visitante a este equipo, pero arrastran la mejor estadística de goles convertidos. Y este equipo como visitante ya ha demostrado Fernando que es uno de los que más goles hacen. Así que hoy la garganta la tenés que tener, pero que muy bien preparada. ¿Te gustaba dar entrevistas, Mario, cuando jugabas? No vas aprovechando el tiempo. No, la verdad es que no me gustaba la entrevista, pero nunca rechocé ninguno. Podemos ver cómo sale el equipo de casa que sale con esta formación. Marcelo Barovero estará encargado de la portería. Javier Güemes saldrá con Andrés Iniestra en la mitad de la cancha. Y un solo delantero que es el que va a buscar el arco rival. Este es el equipo visitante. Veamos esta formación que ilusiona con un partido interesante. 4-5-1 que puede conformar muchísimas otras variables. Pero en principio un partido a ser ganado por esto si lo quieren hacer desde la mitad del campo. Ya se mueve el balón y ya lo saben. Nos ponemos la pila si quieren. Bárbaro lo anticipo. Guzmán. Sánchez. Muy buena intervención. Encuentra línea de pase maravilloso. ¡Qué manera de atajar el balón! Ibarra. Guzmán. Esta jugada podría terminar en gol. Ahí van las pelotas en el área. Pedazo de bomba que lanzó pero terminó escapándose. San Andrés, yo creo que era la única forma de que esa pelota podría entrar. Y le tenía que pegar de esa manera. Pero bueno, se le fue a afuera. Gracias. Sánchez. Mete bien la pierna. Buscan asociarse. Lo quieren hacer en orden para aprovechar la jugada. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner el último en tocarla. Fue un defensor. El córner que llega al área. Y con elegancia revienta la pelota. Esta no la falla. Un bloque muy impresionante. Y Barra. Nada de cambiar de rumbo. Que vaya por ahí. Ese centro que va al área. Ha logrado despejar el peligro. Abilés Hurtado. Sánchez. Gol. Y ahí está. Ahí está. El primero del partido. Y otra vez la jugada previa a lo que fue un golazo. La verdad que hay que tener sangre fría. Porque la verdad que tuvieron una paciencia espectacular para romper ese aparato defensivo y conseguir el gol. 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 Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Qué bien parado que estaba para cortar. Han logrado armar bien la jugada pero perdieron la pelota. Gol. Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego. La perdieron. Cuánta imaginación en ese pase. Al final no logran concretar el pase. Muy bien cortado el juego ahora. Y ahora qué hacen. Ya tiene la pelota que nos quema. Guzmán. Cuidado con esto y puede ser. Ahí recuperan la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. El tiempo agregado para el central. Un minuto más. Hay calidad de mágico detrás de ese pase. Han cortado bien el centro pero tiene que rechazar rápido. El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte. Uno a cero. Mario muy poco en lo que separe estos dos equipos. Esto está muy cerrado a pesar de que uno va ganando. Y nos ponemos las pilas de nuevo para el segundo tiempo. Y el referir dice que hay que seguir jugando estos segundos 45 minutos. Sánchez, Guzmán, Ibarra. Le ha quedado muy bien la pelota y la tiene de nuevo. Parece que la pelota quema. La han regalado. Sánchez. Controla la pelota y sigue. Qué bien que se saca de encima la barrida. Hasta parece fácil con un arquero así. Desde el banco el técnico busca un revulsivo para su equipo. A ver si resulta. Deciden jugar en corto el córner. Ahí sale el araquero a buscar la pelota. Se abre camino sin problemas. Se abre camino sin problemas. Y se va la pelota. Brasaca y el arco. Llega cortando bien y recupera. Llega cortando bien y recupera. Ocasión del empate. Y ahora otra vez el centro que permite el gol. Ahora fíjense cómo recibe el jugador. Ahora fíjense cómo recibe el jugador. La toca de volea, pero no pegándole fuerte. Y con mil tijos. Es una magia esto que tiene en la pierna este jugador. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Claramente había dado la ventaja, pero no tuvo otro recurso que pitar la falta. Ya le dijo, tranquilo, Camilo. No le va a sacar tarjeta. No, la próxima le dice camino, pero al vestuario. Y barra. Guzmán. Bien, ahí ese pase filtrado. Ahí está corto el centro, pero tiene que salir. Cuidado con ese pase. Qué buen balón que metió. Ojo, qué va pasada. Ah, lo que ha dejado pasar es que esta no se dan todos los días. Ha decidido el entrenador realizar un cambio. Álvarez. 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 Ahí está bien sacada la tarjeta. Asume un riesgo tirándose al piso, Mario. Y tiene que pagar las consecuencias. Se llevó por delante al contrario. El centro de la olla. Aleja la pelota de su portería. Y barra. Guzmán. Qué bien que entrada. Qué excelente jugada. Guzmán. Se levanta de su asiento la hinchada porque sabe que acá en esta acción la puede... Tremenda bala y el palo nos quita el gol increíble. Y el palo vuelve a decirle que no a este excelente remate de golea. Todo preparado para que entre el hombre de refresco. Álvarez Se han jugado ya 38 del segundo tiempo Guarda que se viene una clara con este pase Y el balón que vuelve Qué manera de perder el balón Si fuera por la afición Este empate ya se hubiera roto Atención que el equipo está buscando el gol Ahí estamos Puede ser el gol del triunfo para este equipo Yo no creo Tanto en los milagros Fernando Hay muy poco tiempo Y dar vuelta un resultado como este Me parece imposible Bueno señores Vamos a repasar por este contragolpe Que fue el preludio De una gran amotación Y depende de la distancia que esté La poder colocar o pegarle fuerte Este señor Prefirió pegarle fuerte Y terminó la pelota En un golazo El partido por ahora 2 a 1 Tanto tiempo se perdió Para que le den 4 minutos al partido Jesús Trindade Y ahí está Tiene la bocha otra vez Hernández Qué buena acción El árbitro que le pone fin al partido Pero que arranca una fiesta maravillosa para los locales Es como dice el refrán El partido no termina hasta que el referí dice Señores Esto se acabó Por eso hay que jugar Hasta los últimos minutos Es lo que le pasó a este equipo Que la victoria se le presentó Faltando poquitos minutos Para que terminara el partido